Hola, buenos días. Primero que todo, muchas gracias por esta gran invitación. La verdad que para mí esto ha sido como una suerte de ejercicio para encontrarme, para buscar mis pasiones y para encontrar una cierta visión en las cosas que yo estoy haciendo. Entonces, de alguna forma, yo partí con la pregunta ¿Quién soy yo? Y hay cosas que yo soy por la formación que yo he estado teniendo y hay cosas que me gusta decir. Y lo que me gusta decir a mí respecto a quién yo soy es que yo soy un gamer. Y lo bueno de esto es que soy uno de muchos, uno de realmente millones de personas que participan de esta gran cultura que significan los videojuegos. El tema con esto es que todos jugamos pero algunos más que otros. Entonces, quiero empezar a contar un poquito, en mi caso particular, yo juego mucho un videojuego muy popular que se llama World of Warcraft en el cual es un videojuego que tú tienes acceso a poder participar de misiones con muchas, muchas personas. Son más de 12 millones de suscriptores en todo el mundo los cuales están participando de todas estas experiencias en el juego. Y aquí, como pueden ver, estoy junto a mi hermano esperando para ir a ceder un castillo. Entonces, para ustedes pueden ver, claro, esta es la imagen de un juego, ¿cierto? Para mí es un poquito más, la verdad que fueron mis vacaciones y de alguna forma yo pasé bastante tiempo en esto. Así que bueno, ustedes también pensarán, hey, búscate una vida. Eso es el típico bullying que le hacen a los gamers en todas partes del mundo. Y la verdad que yo sí lo hice. Yo encontré el amor y el amor requiere tiempo, requiere espacio, requiere mucha dedicación. Así que ahora jugamos los dos y estamos pasando los chanchos y podemos vivir mucho más, mucho más felizmente esta experiencia. Así que ahora cuando me dicen, bueno, hey, búscate una vida, yo les digo, ¿para qué? Si tengo miles, tengo miles de vidas en los juegos. Bueno, volviendo al frenesí de todo esto de los juegos, le quería contar una pequeña historia. En una etapa en mi vida, yo estaba con mi hermano y los dos jugábamos mucho y mi hermano en una etapa me dice, ¿sabes qué, Fernando? A mí me apasiona tanto esto de los juegos que yo ahora de verdad quiero crear videojuegos. Quiero crear videojuegos. ¿Por qué? Porque yo quiero ser el artífice de esta historia, el artífice de estas experiencias. Entonces, quiero crear. El problema es que yo no entiendo mucho sobre programación y algunas cosas que yo estaba entendiendo por la universidad. Pero, entonces, yo le digo, ningún problema, yo te puedo enseñar a usar cierta herramienta para que tú empieces a crear videojuegos. Así que se la enseñé y mi hermano empezó a crear una cantidad infinita de juegos, empezó a crear arte, empezó a crear música, empezó a crear guiones asociados a los juegos y en su último año del colegio, él decide hacer un videojuego para enseñarle a los más chicos a aprender matemáticas. Con un videojuego de rol, era bastante entretenido, los niños la pasaban súper bien y él le toca presentar este videojuego frente al profesor, frente a todo el curso, lo presenta y el profesor de matemáticas le dice, para un momento, yo no creo que tú hiciste este juego porque a ti te va mal en mi asignatura. Mi hermano le dijo, pero ¿cómo? Yo tengo las pruebas, yo hice el juego, lo tengo aquí, te lo puedo mostrar. Dijo el profesor, no, tú no hiciste este juego, tú no lo hiciste. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La verdad que pueden ser muchas cosas. Hay un gran abanico de posibilidades respecto a esta situación, desde, bueno, el profesor puede haber tenido un mal día nomás, puede que derechamente también haya tenido un poco de sangre en el ojo a mi hermano porque tampoco le iba muy bien. Pueden ser muchas cosas, pero la verdad, viéndolo un poquito más desde afuera, es que es difícil ver oportunidades en temas distintos a los educativos. Nosotros reconocemos fácilmente que hay oportunidades en, por ejemplo, en la matemática, en lenguaje, en historia, pero nos cuesta reconocer las oportunidades de los videojuegos, de la televisión, de las historietas y de otras cosas. Nos cuesta reconocer esas oportunidades educativas que están presentes ahí. ¿Por qué? Porque de alguna forma reconocemos que la educación es la base de las oportunidades. Yo los quiero invitar a ver un gráfico de una encuesta de caracterización socioeconómica aquí en Chile, la encuesta CACEN, y les quiero mostrar este pequeño gráfico. Básicamente, este tiene dos ejes. Uno, son años de escolaridad, entonces son años en que yo estoy dentro del sistema educativo y en el eje Y, digamos, está el ingreso que de alguna forma refleja las oportunidades. Entonces, efectivamente, ustedes pueden ver que la educación efectivamente está estragando oportunidades. Pero, ¿qué pasa en estos niveles más bajos? el costo para las familias de llegar a esa cantidad de años de escolaridad es realmente elevado. Así que, en la práctica, no todas las familias pueden optar por asumir ese costo. Entonces, al final, se traduce esto en un problema de oportunidades. Este es un problema de oportunidades que está latente y que está presente en este esquema. Entonces, para mí, en una etapa de mi vida en que estaba haciendo una investigación para un magíster, decidí explorar la forma de ofrecer más oportunidades en la educación. Entonces, para ello, respecto a mi pasión, a lo que estaba haciendo, decidí, ¿sabes qué? Voy a hacer algo rupturista. ¿Por qué no empezamos a crear videojuegos en las escuelas? Con los videojuegos, con toda esta gran cultura circulando, ¿por qué no traemos esta gran cultura a las escuelas y vemos qué pasa? La verdad es que pude conseguirme fácilmente un colegio que dijera, sí, vamos, dos profesoras también súper motivadas, diseñamos las clases, todo súper bien, juegos, vamos, vamos, llegamos a la sala de clases y la verdad para mí es que fue un golpe de realidad. Fue un golpe de realidad y tengo que asumirlo. ¿Por qué? La educación de alguna forma es eminentemente práctica y como es eminentemente práctica hay muchas variables que están operando en la sala de clases que son muy difíciles de ver si uno no está ahí. Entonces, de alguna forma para mí fue un choque, un choque de lo que yo estaba haciendo respecto a lo que pasaba ahí. Lo bueno es que las profesoras allá cuando me pasó esto me estaban diciendo ¿sabes qué, Fernando? No te problemes, de verdad que tú tienes muy buena idea, lo más importante que tú siempre tienes que hacer es que tienes que mantener tus expectativas altas. Eso es lo más importante en educación, así que sigue con tu cometido y lo hicimos, lo hicimos, seguimos y entonces los niños en un colegio de Peñalolén de primer año medio empezaron a crear videojuegos. Esta es una escuela vulnerable en la cual empezamos a crear videojuegos, empezamos a crear grupos, a crear guiones, a trabajar en equipo, a colaborar, a distribuir videojuegos, a presentarlos con sus compañeros. Esto resultó realmente muy interesante y después de esto lo más bonito de todo esto es que de alguna forma hubo una sensación de empoderamiento de esto. Los alumnos se sentían tan parte de este proyecto que después se sintieron con las capacidades de mostrarlo, de mostrarlo a sus pares a otros colegios y decir, ¿sabes qué? Yo estoy creando videojuegos, mira lo que estoy haciendo, mira lo entretenido que estoy haciendo. Entonces, de alguna forma cuando sienten que el proyecto es propio se pueden desatar todas estas pasiones y el aprendizaje puede suceder. Después, con toda esta gran idea y con esta gran experiencia yo digo, ¿sabes qué? Hay que ir más allá. Así que entré en una organización llamada Innovacien en la cual empezamos a depurar todos estos esquemas buscando nuevos software, buscando nuevos colegios, nuevos contextos, distintas regiones, distintos alumnos en los cuales pudiéramos ofrecer estas experiencias creando, creando videojuegos, creando historias, creando distintas experiencias asociadas a la tecnología. Entonces aquí hay una especie de una paleta de gran cantidad de herramientas, de mundos operando los cuales son creados por los alumnos. Después de todo este gran camino que han sido algo así como dos años, la verdad es que como modo de conclusión, digamos, aún sigue siendo difícil. Aún sigue siendo difícil ofrecer estos espacios de creación cuando los colegios están constantemente teniendo que resolver temas respecto a las pruebas estandarizadas. Ellos están basados en un sistema basado en resultados. Entonces tienen que reportar resultados. Entonces es muy difícil en este esquema estructurado dar espacios para que los niños puedan creer. Así que de alguna forma volvemos a llegar al gráfico, al gráfico de las oportunidades que de alguna forma tiene este problema y que no sabemos que lo que pasa... Espérate un momento, humano. No creo que toda esta situación termine así. ¿Y por qué no? Muy simple. Estuve leyendo tu blog y encontré un artículo que escribiste hace algunas semanas. Dice, tengo una idea loca y como aún no me han invitado a Ted, espero que esta sea un buen lugar para explicarla. Bueno, esta es tu oportunidad. No seas cobarde, humano. Yo creo que aún te queda algo por decir. Ya, gracias. Chao. Ya. Bueno, sí. Gracias. Bueno, sí. Me queda algo por decir. Y la verdad es que tengo una idea. Tengo una idea. Si buscamos generar más oportunidades en la educación y tenemos el sistema armado con las escuelas, yo quiero de alguna forma convocarlos a todos a que busquemos esta transformación, devolver estas escuelas a verdaderos centros de expresión creativa. Centros de expresión donde los alumnos puedan crear y puedan buscar sus pasiones. ¿Para qué? Para cambiar el paradigma. Cambiar el paradigma de querer ser alguien más. Todos quieren ser ingeniero, abogado, arquitecto, distintas otras profesiones. Quieren ser alguien más. ¿Por qué no empezamos a decir quiero ser yo mismo, quiero ser yo? Como quiero ser yo, busco mis pasiones, busco lo que yo quiero hacer y me desarrollo. Entonces los invito a cambiar este paradigma, este gran paradigma en la educación. Y más concretamente, ¿por qué no empezamos a crear videojuegos en las escuelas? ¿Por qué? Los videojuegos son fácilmente vinculables con otras áreas de conocimiento. tú puedes crear música, arte, narrativa, programación, distintas cosas están operando, temáticas, historia, distintas cosas. Además, cada vez es más fácil crear videojuegos y a su vez es cada vez más fácil distribuir videojuegos. Así que con todo esto, con todas estas cosas operando, yo creo que sí, aparecen los espacios de creación en los colegios. Así que de esta forma, poder decirle a todos estos alumnos que no están con oportunidades, que no tienen oportunidades poder volcarlos en una experiencia de juego en la cual ellos puedan decir, ¿sabes qué? Ahora sí tenemos oportunidades. Ahora sí tenemos oportunidades. Sería lindo decir que los alumnos que son desordenados, los que les va mal en el colegio, los que no se sienten integrados, de alguna forma puedan sentirse parte de este sistema. Así como mi hermano. Así como mi hermano con el cual estamos empezando a crear un estudio y con el cual vamos a empezar a crear juegos. Y yo quiero compartir esto con ustedes porque para nosotros siempre fue una aspiración. Así que los invito a todos a buscar sus aspiraciones, sus pasiones y a buscar a que otras personas también puedan hacerlo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!